Voy a contestar a Lourdes, si les gustan mis videos denles like, suscríbanse a mi canal, bajo este video está mi forma de contacto, Lourdes tenés razón, yo estoy contigo, cuando uno no tiene el ego bien posicionado, en armonía, uno no puede aceptar que haya gente que no te quiera, que no te desee, que no tenga buena onda contigo, o que no te ame, pero para mí se trata de una cuestión de ego, tú utilizas la palabra vanidad también, sí, pero básicamente pasa por el ego, también, por supuesto, para mí en menor escala también hay una cuestión de vanidad, pero si uno está en una situación de armonía, de equilibrio y de amor, uno acepta todo, acepta los que te quieren, los que no te quieren, los que tienen algún apego tóxico contigo, los que no lo tienen, o sea, uno fluye, uno está en paz y no tiene tiempo para enredarse en discusiones, en polémicas, en cuestiones tóxicas, uno acepta las cosas como son, uno fluye con las energías del cosmos, vos sabés que yo no dejo de sorprenderme, que todos los días, no dejo de sorprenderme, a pesar de que hago esto hace media vida mía, hice este trabajo, no dejo de sorprenderme de que haya gente que esté sorprendida de que se hagan chismes sobre ella, de que haya gente que no tenga buena onda, de que haya gente que no acepte, de que haya gente que, digamos, no los quiera, o que un ex dejó de amar y se fue con otra persona, o sea, no dejo de sorprenderme y esto tiene que ver con el ego, las personas creen que lo normal sería que todos hablen bien, que todos propicien el camino tuyo, que todos te amen, que tu pareja te ame por siempre y acepte todo y que tú tengas el control de la situación, y la realidad va por otro lado distinto, no es ni una cosa ni la otra, no es ni un extremo ni es otro, o sea, ni todos están contra ti, como a veces suele creer algunas personas, ni todo debería estar en un estado normal a tu favor, o sea, hay un poco de una cosa, un poco de la otra, está todo mezclado y la vida fluye de esa manera como un aprendizaje, pero básicamente el ego no permite comprender esto, el ego pretende que todos estén propicios a tus deseos, y si alguien no está propicio a tu deseo, digamos que algo no está bien, o esa persona podría provocarte un daño, o esa persona debe ser corrida de tu vida, etc., etc., todo una cuestión de ego.